Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La revolución en Camp Barça ya está en marcha. Y jugadores como Arturo Vidal, Untiti, Iván Rakitic y Luis Suárez no van a seguir la próxima temporada. Este último, pues, el caso de Luis Suárez está lleno de polémica. Yo, sinceramente, no veo la polémica aquí. El club simplemente, pues, o mejor dicho, los periodistas, pues, se le ha filtrado una información de los jugadores que no van a seguir. Yo, sinceramente, no encuentro el drama aquí. O sea, que Luis Suárez se ha filtrado su nombre como jugador que va a abandonar Barcelona la temporada que viene, pues, es algo normal. Yo creo que el drama y lo más grave es el 2-8 que nos ha metido el Bayern, por ejemplo. También, en una cosa, no estoy de acuerdo. Yo, sinceramente, confío en Ronald Koiman y confío que va a tener personalidad y mano dura con jugadores que no piensan dar la talla. De eso no tengo ninguna duda. Pero la decisión de dejar jugadores como Piqué y Jordi Alba, pues, me siembra un poco de duda. Esa defensa que ha encajado 8 goles del Bayern, dejarla, pues, sinceramente, no le encuentro sentido. A lo mejor se me escapa alguna información o alguna explicación sobre el tema, pero yo, sinceramente, esa decisión no me acaba de convencer. Simplemente espero y deseo que, como van a quedar, como se van a quedar, lo que Busquets y, entre otros, Piqué, Busquets y Jordi Alba, simplemente espero que no sean titulares. Es la última esperanza que me queda. Y ahora, atentos a esta noticia bomba de última hora. Una fuente holandesa muy cercana al entorno de Ronald Koiman informa que Koiman, después de echar a Suárez, ya tiene prácticamente atado al 9 de la próxima temporada. Y, además, la fuente informa que Ronald Koiman tiene plan A y plan B, es decir, tiene a dos delanteros atados. Si falla el primero, viene el segundo. El primero es nada más y nada menos que el delantero argentino y todavía jugador del Inter, Lautaro Martínez. Lautaro le gusta mucho a Koiman y es el delantero atado, es el plan A. El club va a esperar hasta septiembre para ejecutar la operación. En la operación, como sabemos, van a entrar jugadores como Junior Firpo o Arturo Vidal para abaratar el coste del delantero. Pero el plan B, y aquí viene la sorpresa, es nada más y nada menos, lógicamente si falla el fichaje de Lautaro, pues el plan B es el delantero internacional holandés del PSV Eindhoven, Donij Malen. Es un delantero con mucha proyección, que parece muchísimo su forma de jugar a Ronaldo Nazario, cuando estaba Ronaldo del PSV, se parece mucho. Y lo más importante es que es un delantero que tiene tan solo 21 anitos, es decir, tiene un futuro, pues, brutal. Y este delantero, pues, también una de las cosas que tiene buenas, su precio no es tan elevado como el de Lautaro Martínez. O sea, Lautaro sigue en RKR con 100 millones, Dole y Malen no va a superar los 40 millones de euros. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.